Buenas noches querida familia de Morena Visión, esta es la oración de la noche de hoy para que oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, en esta primera noche de noviembre quiero empezar esta oración agradeciéndote por el hermoso regalo de la vida, por mi familia, por mis amigos y por habernos permitido la dicha de despertar en este nuevo mes de noviembre. Es hermoso vivir cada día con la certeza de que tú estás a nuestro lado, librándonos del peligro, iluminando la oscuridad y aquietando las tormentas. Señor, muchas gracias por todas las bendiciones que nos diste en el mes de octubre. Gracias por nuestro hogar, por el techo que cobija nuestro sueño, por el pan que llevas a nuestra mesa y por cada una de las hermosas bendiciones que tú nos das aún sin merecerlo. Padre Celestial, tú eres mi amigo, mi fortaleza y mi esperanza. Tú conoces mi vida, mis sueños y también mis necesidades y es por esa razón que desde ahora pongo este nuevo mes de noviembre en tus manos. Te pido que me des la inteligencia para solucionar todo aquello que me angustia, que ilumines siempre mi camino y que me ayudes a avanzar en paz y victoria. Por favor, mira mis intenciones y las intenciones de mi familia. Cobíjanos con tu precioso manto y permite que en este mes se abran puertas, descubramos nuevas oportunidades y alcancemos dicha, paz, felicidad y prosperidad. Amado Dios, te pido que en este nuevo mes de noviembre sea de alegría, triunfos y bendición. Por favor, ayúdanos, danos la fuerza necesaria para alcanzar nuestras metas y colma nuestros días de dicha, plenitud y prosperidad. Gracias, Señor, por el día que termina, por la noche que llega, por el descanso que me permites, por la paz que me das y por la certeza de que un nuevo día feliz está por venir. Gracias, hacer esta oración con ilusión, gratitud y alegría te permitirá acercarte a Dios para darle gracias por su amor, por haberte cuidado en el mes de octubre y por todas las cosas maravillosas que Él hace y que hará en tu vida. Confía, confía, Dios te ama, Él siempre cuida de ti, de tu familia y de su mano. El mes de noviembre será un mes de regocijo, triunfos y abundancia. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. Que Dios nuestro Señor cuide sus sueños. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos. Para que haremos juntos, hoy lunes, le pido al Señor que los bendiga, para que pasen una noche colmada de bendiciones y tengan una bendecida mañana.